Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, un día más, vamos a continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio empezamos a pillar la mina, así que vamos a las colinas aureas, al bastión y vamos a seguir, vamos a entrar en la mina esta, rara, y a pillarla, ahí estaba el otro fundidor, el último fundidor. Vale, sí, aquí era. Vale, voy a sacar unos cuantos de estos, unos cuantos de estos, unos cuantos de estos, y unos cuantos de estos. Vale, hay que ir hacia allá y tal, pero para eso primero hay que venir por algún lado. Salimos por aquí creo, así que creo que es por aquí. Estoy bastante seguro que es por aquí. Bastante seguro. Vale, por ahí está la zona aquella, y por aquí está... Aquí hay Kuriana, pero... ¿para qué vinimos? Esto me suena que ya vinimos, eh. Ok, a ver si habrá generado el oro, porque... Ah, vale, está aquí la mina, ¿no? O sea, está aquí al lado. Sí, esta es la mina. Vale, vale, guay, 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 guay. Es aquí, es aquí, es aquí. Es justo aquí. Vale, vamos a matar a estas. Vale, todo esto, dándole a mí... Vale, es justo aquí. Esta es la... La mina que me mataron porque me... Ardí, literalmente. Me pegué contra el tío este de las llamas y no sabía que no se podía ir directamente. Me reventí toda la vida. De hecho, está justo aquí, ¿no? Sí, está justo aquí. Oh, mira. Anda, mira, ahí hay un generador. Es este pavo, pero es que no se puede ir. ¿Más llamaradas, señor? Las habrá enviado a Bullio para acabar con los limazos. Es muy poderoso, es muy poderoso. Me supongo que alguno de mis poderes servirá, en plan... Alguno de los que tengo debería servir. ¿Por qué? Alguno era para que los enemigos no me hicieran nada, o así. A ver, si uso este, por ejemplo. ¡Uf! Me mataron. ¡Hola! Pierdo todos los esbirros. Vale, pues no es este. Algo tendría yo que no me permitiera... Ostras, he perdido todos los esbirros. Me cago en la leche. Bueno, no se habrá guardado. Vale, pues no podemos pasar por ahí, entonces. Porque los de fuego este... No sé cómo matarlos. No debo haber perdido nada, en teoría. Sí, sí que he perdido. Sí que he perdido esos... ¡Qué mierda! Ah, pues entonces no voy a ir por ahí. Tiene que haber otra forma de acabar con esos bichos. Esos tíos. Es que, vamos, una llamada da y estoy muerto yo y mis compañeros y todo el mundo, eh. Quizá con bombas. Quizá si hay bombas por allí cerca se las puedo tirar y tal. Ya vuelvo a ver, cofres aquí. Las furianas sí que se regeneran, parece. Bueno, es oro gratis, que voy a decir. ¿Qué no? No, a ver si me matáis a los esbirros. De hecho he perdido a uno, creo. Míralo. A ver si puede venir algún mágico de estos. Nada. ¿Qué hace que él...? Míralo. ¿Qué tonto es? Ha ido el solo. Eh, pues yendo por el otro lado, supongo. O con las llamas. Me dieron llamas. Sí, me dieron un poder de llamas. O si soy el poder uno, el primero de todos. En teoría... Debería... ¿No? Sí, señor. Las habrá enviado a Muntio para acabar con los limazos. Es que no hace nada, ¿ves? No sé qué es lo que se supone que tiene que hacer, pero no funciona. Pues vamos a dar la vuelta, porque no sé cómo acabar con esos dos tíos. Desde arriba con los tíos de fuego, pero no sé. Aquí estaba lo del limaco gigante y tal. Creo que, supongo que será dando la vuelta entera. Aquí ya mate al limaco grande y todo esto. Esto es que lo hice. Supongo que si das la vuelta entera, desde detrás le puedes matar. Si les disparas con un montón de fuego y mientras tanto va viniendo. No sé. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Porque quiero que... Bueno, no, que le eches. ¡Volvamos, volvamos, 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 volvamos! Para eso, que venid todos y ya está. Y pasáis. Ya no tenemos que cargar nada. La otra vez que estábamos cargando con un objeto, pero ya lo llevábamos. Que supongo que se llevó al final, ¿no? Porque no está ahí. No está ahí, así que supongo que se llevaría. Vale, supongo que ahora podré... Oh, no puedo pasar por aquí. Bueno, los de fuego, ¿no? Claro, los de fuego sí que pueden. Señor, con esas palancas se controlan los hornos. Ah, sí. Ah, tenéis que estar tocando el... No, 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 no. Ok, vale, venid. Ah, pues entonces el fuego nos afecta, ¿verdad? O sea, el fuego de los malos tampoco os debería afectar. A ver... No, no los pierdo. El fuego no les afecta. Vale. No es lo normal, ¿no? No debería afectarles. Uy, bueno, así le quitan nada, ¿eh? A ver, vení un momento. A ver, vamos a pensar las cosas. Para empezar... Vamos a ver si puedo enviaros a la palanca. Aunque sea por allí. No, ¿habéis cogido eso? No, sí, sí, de atrás. No, es que quiero enviarles a la palanca, pero no puedo enviarles a la palanca. Uy, que vienen los hombos. No, no me dejan enviarles a la palanca ahora, porque como la palanca no es un destino como tal. Si ahora, si llego ahí, estos sí que los matan. ¿Cómo lo hacemos, tío? No hay otro camino ni nada, ¿no? No, no parece. No, es que ahora hay enanos. No, 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 no... Ah, bueno, se queman entre ellos. Ah, se han quemado entre ellos. Sí, ese enano ha muerto. Sí, ese enano ha muerto. Ah, no, ha pasado por ahí, ¿en serio? Ay, no quiero verlo Ya, pues hemos matado a los enanos Guay O sea, en teoría debería poder Hacerlo Simplemente quiero que vengáis por aquí Y de pronto No, 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 no Se cura No vale de nada el fuego, se cura Es que está ahí en medio, entonces no me deja Y por aquí puedo venir, ¿no, verdad? Anda, qué tontería más grande Pero aún así, es que estos tíos me van a matar ¿Ves? Es que me van a matar Es que son un porrazo Hombre, a lo mejor mientras están ahí Dale que te pego Ahora que están distraídos puedo coger el... No, mira, mira lo que vamos a hacer Vais a ir A por él Vosotros los rojos Que os da igual O sea, que os da igual Vais a ir a por los dos, ¿vale? Que os hagan focus ahí Y el resto... No, espera Y los parduscos que tengo doce Perfecto, vais a coger el... El este Mientras los otros matan a los... A los vermejos Ya, 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 ya sé que no se quema Ya, ya, ya sé que no se quema Madre mía, den distracción ¿En serio vais a ir por ahí? Que tonto soy Vale, vale, he perdido He perdido a los... Eh, vale, ya lo entiendo Por eso me da esto aquí A ver, venid todos, por favor Uy, no Uy Porque es una rabia No puedo matar a estos tíos Porque tampoco es que se... Tampoco es que se muera No sé Vale, a ver Vamos a seguir con el plan, ¿no? Pero activando la... La palanca Vamos a seguir con el plan Pero esta vez vamos a activar la palanca Mira, aquí están todos los azules A ver, vamos a llamar a los rojos Que van a venir Que van a... Ponerse a... No No, es que no quiero que molesten a este Quiero que les... Quiero que vengan Y se pongan aquí Y los planto aquí Entonces, por mucho fuego que les metan Espera ¿Vale? ¿11? ¿12? Vale Por mucho fuego que les metan Que les están metiendo fuego todo el rato Podemos coger esto Y activar esto Vale Yo que sé No Los pierdo Los pierdo Sí Huyen Perfecto Perfecto Ya está Me desentiendo Vale Ya los tengo a todos en teoría Puedo mandar a coger esto Y ahora ya no hay nadie que corre detrás Así que ya está Ah, mira, vienen esos Mira, corred Es que los enanos del fuego son muy lentos Claro, pero... Oh, ahora toca esto Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada Si es que solo es mandar un esbirro Una chorrada Pero bueno Ahora este Voy a tener por fin mi armadura Aunque no voy a tener Suficiente Voy a tener que hacer más secundaria O algo Porque no tengo Ni almas Ni Ni dinero Voy a tener que jugar un poco Fuera de cámara y tal Pero estoy pasando muy bien Con el Overlord, eh En realidad Y el segundo tiene No sé las críticas Cual prefieren Pero el segundo tiene una pintaza Así que ya veremos Pero primero El Stix tiene preferencia Lo siento Cuando termine Overlord Bien Stix Lo siento Stix es Es mi Es mi Es mi Es mi waifu Que va Mi waifu es diva Tengo Hay un por ahí Un lore De que no puedes cambiar De waifu y tal Y tiene que ser Tu waifu para siempre ¿Vienes o qué? Tu waifu para siempre O así No estoy muy enterado De cómo va el rollo Mi waifu es diva El resto Telefel Ala Ya podemos irnos O sea que se sale por aquí Es un ascensor Vamos por aquí Para no molestar O sea Esto podías hacerlo En dirección contraria Si primero hacías esto Pero yo pensé que era Por otro lado Después que primero El otro lado Ala Último fundidor Que si Que si Dispongo Dispongo Ahora tengo Cosas Vale pues ya Ya me haré Ya me haré Mis cosas En otro momento Una espada Quiero una espada Quiero la espada La espada lo primero Y la espada si que quiero mejorarla al máximo Es la cosa Que quiero tener Pero para eso tendré que Piar un montón de De orbes Ahí está la cosa Se están quemando Porque son idiotas Bueno porque Porque los estoy mandando Como idiotas O sea que queda una todavía Ya estáis todos contentos O que Aquí no hay nada más En serio Esto es solo para esto Entonces por donde es Si el castillo está aquí O sea esto es lo de la Esto es lo de la Estaba siguiendo lo de la Cerveza Quería hacer lo de la Cerveza Pero si aquí está esto Y aquí no hay nada más Esto Wow Bermejos Si meto a los Bermejos No es que da igual Todos Ya he hecho esto Pero aquí no hay más Camino Bermejos Pueden quitar el fuego Pero Pero yo no puedo pasar Por ningún lado No De hecho aquí Ah vale No hay un muro invisible No puedo pasar por aquí Esto no es nada Eliges todos Ostras pues Estaba seguro Que era por aquí Que habría alguna ruta O algo Esto solo era para Forja Entonces Pero aún me quedan cosas Aún me quedan cerveza Aún me quedan Misiones En este lugar No Por aquí no Por aquí no hay nada Uy Me estoy rayando A ver Estoy un poco liado Porque por aquí Por aquí es el principio Por aquí no se puede A ver Si los elfos estos Dicen algo No decís nada ¿No? Ostras pues Ah y si Espera calla No podéis bajar No podéis bajar En serio No podéis caer al agua En serio Ah vale Ok Que tontería Vale 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 Ya está No sé Pensé que daríamos la vuelta Y esto sería atajo Uy Un enano Si es que Mi espada es súper poderosa Más que cualquier Esbirro Si tampoco quiero Espera Perderes birros inútilmente Oh Me tiran bomba A ver si se pincha ese En tu boca Rehibibles Uy Nos vamos Podéis matar a ese o no Vale No le matáis No 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 Nos vamos No sé No le matáis Por algún motivo No llegáis Pero rojo si no No me quitan nada Ahora 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 Yo tengo que apartarme De la bomba Oh no Que tonto he sido ahí Vale Fuera Ya está Vámonos Todo Eso es solo oro O sea Esto es solo oro ¿Verdad? Espera Un momento Que explote la bomba Entonces pasáis Vale Ahora Esto parece solo oro No parece haber Sin nada más En este sitio No No coges las bombas Valvus 2 Son tontos Tontos Todo en serio Ostras 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 Los de fuego Te tienes que quitar De medio Creo que con quitarte De medio Te salvas Bastión ¿No? Por cierto Por cierto Hay que hacer Hay que hacer La de la escena Del sosigo Que es el El infierno Que es el El DLC El Racing Hell Eso hay que hacerlo Lo haremos No sé En algún momento Ostras Pero que asco Es que lo pierdo Todo Sabes La tontería Pierdo Todos los que tenga En ese momento Uy Espera Voy a devolver Unos cuantos El juego tengo un montón Oh Que rabia Es que No No sé lo que hace Casi ninguno O sea Que yo hago El que potencia Los esbirros Y ya Otra vez Están todos estos Vivos En serio Todos Si Están todos Vivos Otra vez Esto les da Más vida Y más ataque En teoría Eh Uy Eso se hace Bestiales No 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 soy capaz Volver 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 Que soy Siriotas Ah Los vuelve Fuera de control Y atacan Automáticamente También Espera Los vuelve Fuera de control O sea Van completamente A matar No 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 Es que no sé Matarlos Mira eso Es que me destrozan La vida Tú No Los pierdo Bueno Al menos Me ha parado El El este Pero como ahora suba Me revienta No sé Ida por él A ver qué pasa No No Es que Vale Ahora No 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 sé Hay que alejarse De ahí Vale 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 Ahora Vámonos He perdido Todos mis Parduzos Tío Vale Aquela Me la debió Flotar Esto está Todo hecho Es que Es que entonces No hay nada No hay No hay No hay En este sitio En serio Joder Qué desastre No hay nada Nunca No 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 hay cerveza Este bastión No es nada No sé No sé Tío No 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 explotéis Qué tontos Sois Bueno Yo cojo Mi propio oro Supongo No puedo llegar Hasta ese oro Maldita sea Maldita sea Qué tontería De sitio Es decir Aquí no hay nada Pensé que Entonces Como narices Llego a Ahí A esa parte Es que es un castillo entero Solo hay oro Aquí Como estos tíos No me dicen nada No sé Tío Voy a Voy a seguir Con la otra misión Pero Todo esto No No he vuelto a ser Pinoctris Tampoco Se pilla en el pie Ahora lo he pillado Tampoco he vuelto a ser Pinoctris No sé Bueno Vámonos Vamos a la torre Podría ir a ver el fundidor Pero es que No voy a tener dinero O sea No voy a tener esbirros Y quiero mejorarla Entonces Farmaré un poquito Supongo Porque ahora será peor Mira Arcanio Ves Coña Saure A ver misión es de aluminio Decía la suerte La raza elfa Mata a Abundio Y a su mascota Busca el caldero de cerveza No he hecho ni el caldero Ni lo de Abundio Pero Maestro de armas Pero no tenía que hacer ahora Lo otro Lo de que ya los esbirros Estaban en Líder del ejército De esbirros Entonces Si bajo por aquí Quizás Es que Decía el El esbirro este El este Decía que iba a enviar Lo de la estatua Ya escribimos La O sea Ya metimos gente En la estatua Pero no sirve de nada Eso Esto no sirve de nada Pues No sé Tendré que volver ahí Pero no sé Cómo encontrar No sé dónde estará Como el mapa Es tan raro Tío No sé dónde estará En Abundio Se me ocurre un camino Pero ya Pero ya lo hemos hecho Se me ocurre Decía de la raza Elfa Mata a Abundio A ver Vamos a volver No es que no es en Semprinoctris Aquí ya no hay nada Mata a Abundio Es mascota Busca el caldero de cerveza Pero entonces No es en el bastión Paso de montaña Colinas Vamos a las colinas No sé Estoy muy perdido Como les costaba tanto Poner un maldito mapa Pero tanto Le he costado un montón Poner un mapa Espera Espera Si se se muere Solo Es que me daba a liar ¿Eh? Hay que atacarle solo Como total Es un mierda Pero ahora ¿Por dónde es? Porque esto ya lo he hecho ¿Sabes? Ya ha venido por aquí Estoy repitiendo Aquí estaba el golem gigante Todo aquello lo hice Pero el castillo ese gigante Donde decía que era No me ha dejado entrar Porque no había Ningún camino Hice lo de la estatua Y me decía Eso Que decidiera O sea Que hiciera la misión De la estatua Pero la misión De la estatua No sé Mira aquí está el otro Pues de verdad Que estoy Ando perdidísimo Ahora Se me ocurre Volver a la fábrica De cerveza Pero ya la completé No había No había nada O sea La completé No había nada O sea Te llevaba Hasta el otro lado Aquí había dos caminos Uno que era por allí Y estaba lo de la estatua Ya lo hicimos Y aquí Estaba Lo de la cerveza Me dijeron Por aquí Esta es la cerveza Márica de cerveza ¿Ves? Pero no A lo mejor No la encontré No sé Fui por donde no era Pero es que no No encontré La tinaja de cerveza Solo se me ocurre eso Que no Que no Encontrara La cerveza Pero No sé Oh veis Vaya palita Son muy fuertes Los enanos Los enanos Bebidos Vamos a dar la vuelta Entera Entonces Salimos por ahí Lo que queríamos Era los radios Y conseguimos Todos los radios Para abrir esta puerta Era el objetivo Abrir Y conseguir los radios Para abrir esta puerta No La torre no Por aquí En el ascensor Ah Fabrica de cerveza 2 Me cago en la leche Yo esto no lo había visto Que podías bajar Vale leche Ahí está La cerveza Hombre no sé Al menos Al menos Al menos Al menos Por donde es Al menos Completamos algo Yo no puedo ir por aquí Yo no puedo moverme Yo no hay No hay ningún sitio Donde tal Que yo pueda ir Hay una palanca Hola Vale Hay de los de la ballesta Solo tengo los pardos ¿En serio? No 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 sois idiotas O sea No Pero Oh Que tontos son Tío A ver Tengo que conseguir Que los vermejos Rompan los Los barriles Y ahora vuelvan Y ahora los parduzos Corren Y le dan A la palanca Es que son idiotas Es que cogen Las armas Como paletos Madre mía Además El 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 Esta Es poderosísimo Claro Como Equipamiento Mejor Lo coge Y el oro Y todo esto Es que lo coge Porque es idiota No quiero que me cojas el oro Quiero que actives la palanca No cojas cosas Que tonto es Míralo Cogiendo mierda Y aún queda una labarda Hala, venga, venga Los zarcos no... Los zarcos no cogían objetos Claro, pero es que a los zarcos van a intentar revivir a estos Y van a ir muriendo como tontos Nada, nada, nada Que no, 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 no Volved, volved, volved Es que están muriendo como idiotas, tío ¿Los piridios son los únicos a los que no le interesa nada de esta mierda? No sé, tío No sé qué esbirro hacer que active la palanca Todos son idiotas ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué ha servido? Hay que activar aquella también, ¿sabes? Serán las dos Uh, esto va a ser muy largo No tengo aquí para... ¿no? Pues os voy a enviar a todos, ¿sabes? No, es que si os envío a todos los de arriba os revientan Os destrozan la vida Anda, mira, por fin el hechizo funciona Tienes que marcar a alguien, parece Ahora, tío Vale Ahora los, ahora los, ahora los cofres Que es lo bueno Vale, a ver Vas a morir Este zarco va a morir Pero que al menos intente No, es que si idiotas intentan coger el hacha Es que intentan coger el hacha Y no puedo marcarles el cofre, tío No puedo marcarles Los barriles Va a coger el hacha Va a coger el hacha y va a morir Tengo que controlarle y quedé vueltas Vale, ahora No, vale, da igual Vale, ahora tengo que esperar a que desaparezca Y ahora Enviaré otro Corriendo Que esquive el hacha Mira que tener que esquivar el hacha, tío Tener que esquivar el hacha, eh Porque el hacha me lo mata Corre, corre, corre Palanca Guay, ya está Oh no, que no veo en la cerveza Vale, pues ya está Permanentemente, ole Ahora mis esbirros son permanentemente poderosos Maravilloso Ojalá hubiera sabido antes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ánimo, chicos! ¡Hala! ¡Mientras aquellos no vengan, todo va bien! Mientras esta gente no pueda venir ¡Oh, más gente! ¿En serio, infinita? Bueno, da igual Ahora, el KD de cerveza Pues voy a, no sé Subir hacia arriba Porque por aquí no hay nada más Ya he completado esta misión Así que tengo que hacerlo De matar al tipo este Y... Decir el destino de los elfos Y ambas cosas en teoría Es por aquí Hola ¡Venga, pasamos! Ya os hemos robado la cerveza Ahora mis esbirros son permanentemente más poderosos No tanto, supongo que como que estén en el estado de cerveza Pero... Permanentemente poderosos Vale, hemos llegado aquí Otra vez Aquí está esto Estos dos me decían que matara al dragón No sé qué Y viene por aquí Pero aquí no hay nada Hay solo oro O sea, ¿dónde está el del fuego? El del fuego al primero Es el del fuego va a venir, eh Aquí hay uno del fuego ¿Ves? Es que aquí no hay nada Porque está esto ya Está la muralla Pero no, no, no hay nada realmente A ver, esto acaba aquí Uy, ha saltado un esbirro Porque por aquí... ¡Ah! Ah, vale, no hay portal Que tonto soy, es por aquí Ok, vale, tío Ya está, ya está Ok, ya llevamos un buen rato, eh 35 minutos o por ahí ¡Hola! No, este no Vale, 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 vale Nada, nada, nada Podemos asaltar la fortaleza No se nota mucho de momento Lo de la fuerza Mira, ahí está el fuego Aquí hay otro, ¿verdad? Ahí está Vámonos, vámonos ¡Qué flota, qué flota, qué flota! Se me gusta Está, vale Dice que los esbirros siguen buscando un portal O sea, aún no lo han encontrado No me tengo que preocupar Ya me preocuparé cuando lo encuentren Que supongo que será cuando termines la misión de los enanos Estará hecho para que tal, ¿no? Salones reales Vale, leche Aquí es, aquí es Es que no veía el camino Subía por ahí, había un... Había piedra No fastidies No, 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 no Volve, volve, volve Vale Veo la gracia De este sitio ¿Pero qué haces? No, pero... Pero no la... Vale, pero esto no le hace flotar Bueno, pero aún así le puedo mandar Sí, así los mató Ala, venga, venga, venga O sea, como los vermejos Todo esto les da igual Pues no sé si las explosiones le dan igual Pero al menos las explosiones... Esto sí El tío está medio muerto Poco a poco, no hay prisa Así puedo matarte Nooo Tío, vaya masacre, tío Madre mía, qué masacre Es que prefiero ir yo Es que sois muy idiotas Es que prefiero ir yo Porque yo los mato Yo solo ¿Sabes? Sato de darle un poco la vuelta Le doy la vuelta y ya está A ver, ya está afuera Ya no es mi problema No, este va a activar las bombas Claro, es que está muerto ya, ¿no? No, está como para explotar Parece Es que esto es más... Ya digo, es más fácil matarlo yo solo Vale, ahí casi muero, ¿eh? Ahí he estado bastante cerca de morir No hay nada más, ¿no? Oh, oh No, son los pistoleros Pues yo no puedo ir, ¿eh? Pues yo estoy al límite O sea, que voy a tener que enviaros a morir Básicamente A ver, puedo usar el Esto y nada Ya vosotros no os apañáis ¿A dónde van? No, que no es por ahí ¡Anda, oro! Oye, pues mira No me habría dado cuenta Yo no me habría dado cuenta, ¿eh? De esto Mira, ahí hay vida y todo Oye, pues qué bien Ha ido bien A ver, mientras vosotros lleváis el oro ¿Cuántos podemos intentar matar a estos? Pero no, no quiero que vayáis allí Quiero que cojáis a este tío Ahora Nada más dinero Nos vamos, chicos Vale Esto me huele a vos, ¿eh? Sí, a Game Boss Vaya que soy vos Como me sobran bermejos No, quería enviar solo bermejos Qué tonto he sido Vale Ah, vale A ver, hay que matar a este pavo Este es el de la B Vale, este es el que tenía la mascota Ese debe de ser abundio Con el hacha en la mano Ahí, súper levantada Aquí está la mascota, ¿no? Nada Mírala ¡Dios! Vale Vale, hecha fuego Vale, hay que darle la vuelta, supongo, ¿no? Doy por hecho Uy, no lo hacemos nada Uy, es que me los está aplastando Pero no hay bombas ni nada, ¿eh? No es porque en realidad Me los va a matar Pero Porque no he entendido la mecánica Es decir, no entiendo qué es lo que hay que hacer Creo que Supongo que la gracia está En que destruya los Ahora ya es tarde Ahora ya me lo mataré así Y ya está Pero a veces está en que destruya las columnas, ¿verdad? Pues es que no viene Algo me he perdido Algo me he perdido Pero no sé cómo matarlo Legal, ¿sabes? De forma legal Porque esto parece un poco Una forma un poco absurda Tiene segunda fase ¿Qué ha hecho? No me he enterado de qué ha hecho, ¿eh? Ah, ahí hay algo, ¿eh? Abierta un agujero allí Ahora se estampa ¡Oh, bombas! Así le sigo quitando vida, ¿eh? Vale, puedo hacer que venga hasta aquí y no O algo así Eh, se hace daño, ¿eh? Hacer que venga hasta aquí y esquivarle, ¿no? Esta gracia Pero así no le... Pero así no le... Tengo que cogerla y colocarla Porque así va hasta el final de la... Esta Tendría que hacer daño por los escombros Esto parece otra forma de matarlo, ¿eh? Haciendo así Ya ves, ¿eh? Vale, es que no me importa que coja el este A lo mejor ahora Si viene ahora por mí El explota justo delante Si hago el timing ¡Ole! That timing, bitch ¿Y cómo haces esto sin perder a todos tus esbirros? He perdido mi esbirro, por cierto No sé A ver, el boss este me ha reventado los esbirros uno a uno, ¿eh? Pero... Vale, explota, ¿no? Ahí ya está Estaba el tonso este aquí encima Uh, ahora vas tú Pues no tengo birros, chaval O sea que... Ah, eso tengo que matarte Vale, vale Me has explotado ¡Me! Oh, me quiero llevar Tu arma, tío Pero no tengo a nadie que se la pueda llevar Así que... Supongo que no me la llevaría Oh Eso de decir el destino a los elfos Es que decía si salvarlos o no salvarlos El tesoro de Amundio Creo que debería guardar ese oro a buen recaudo Oh, reo O el oro o salvarle, ¿no? Supongo Vale, si cojo el oro no podré salvarle Hombre, solo hay cuatro mujeres Solo puedo coger una, ¿verdad? Oh, el oro o los elfos Me cago en la leche, tío Me vas a hacer elegir Uff Oh, el oro o los elfos Para empezar, no tengo esbirros Que hagan nada Bueno, aquí hay esbirros En serio, el oro o los elfos, tío En serio, tengo que elegir El oro o los elfos Es que es mucho oro Pero el oro creo que no será tanto Y el oro... De oro voy bien, o sea que ya está Es la madre De oro voy bien Coge el hacha, eso sí Te dan curianas y todo ahí Esperemos que valga la pena Dejar todo ese oro atrás, señor Ahora salga de ahí Ok, no coges el hacha Ahora se mueren las elfas Y te di me cago en la leche Me salvo a la maldita raza elfa, ¿eh? No me... Con cuatro mujeres O sea que van a montarse unos gangbangs de la leche A mí que no me fastidia Nada, que me den algo Solo tiene un 3% A ver, tendrá que abrir una ruta Que es 100% perversión ¡Hala! Ya está He completado la misión Del dominio Entera Así que vámonos Vale, bueno Es que no sé si habrá cinemática ahora Supongo que debería verla, ¿no? Que ahora cuando vuelva al... Al transportador Me dirá algo Voy a volver Que total estaba aquí al lado Y que me... Si me tiene que decir algo me lo hice Y si no, pues en el siguiente episodio Vemos que hacemos Pero en teoría Nos queda Que los esbierros Se encuentren en un portal Para la... ¿Me vais a dar las gracias? ¿Pero de volver a ser Pinoctris A que me deis las gracias? ¿O cómo va el brollo? Ni un gracias, ¿sabes? Salvo a su maldita raza Y no me dicen nada Poca vergüenza A ver, a ver a la torre A ver si me dicen algo allí Porque no... Los esbierros han encontrado Un portal retirado, señor Creo que es el desierto rubodiano Vale Pues ahí iremos En el siguiente episodio ¡Hala! Próximamente Este rubodiano Probablemente ya para entonces Tenga una espada mejor Y algo así Así que nada Un saludo todo Y hasta la próxima Adiós A ver si puedo cortar el vídeo Porque XSplid es muy divertido Adiós